Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos Su amor es como un grito que llevo aquí en el alma y aquí en mi corazón y soy aunque no quiera esclavo de sus ojos juguete de su amor No juegue con mis penas ni con mis sentimientos que es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi única esperanza comprenda de una vez Usted me desespera me mata, me enloquece y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted No juegue con mis penas ni con mis sentimientos ni con mis sentimientos que es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi única esperanza comprenda de una vez Usted me desespera me mata, me enloquece y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla de besarla a usted de besarla de besarla a usted Sincronización Sincronización